también mi favorito eso eso querían yo no sé verdad yo no sé pero yo sí sentí un cambio de música yo sí yo sí al menos cuando estaba Paul y Mario sí hubo diferentes sí pero la de Armando dice que aplazaste la clase como que como que contratado Mario Paul contratado como cuando no vas a clase como cuando solo hace la paja que hay clases de DJ mande Armando para México y que se quede en paja a la clase allá sí va a aprender ok entonces les gustó el séptimo aniversario un fuerte aplauso para todos los editores integrantes de todo lo que conforme San Valorio 4 y felicidades gracias por acompañarnos en esta travesía de siete años siete años que al verlo se siente como que fue ayer pero le da son siete años de trayectoria así que muchísimas gracias a todos los suscriptores vamos por el octavo aniversario del salvador 4 vamos por el ocho a dar todo por el ocho todo por el ocho ok bueno entonces aparte de ser el aparte de ser el séptimo aniversario y último día de la semana también el último día de la familia Gómez así que mañana lunes no va a haber nadie aquí así que yo creo que si no se despiden hoy callen para siempre la primera que no va a estar por eso que se seque rápido porque me dicen me voy me voy me voy me van a hacer llorar que le vaya bonito gracias gracias nos vamos a espagnar más es para ir ahora más es para ir ahora nos vamos a espiar ahí estamos felipe healing ay 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 porque está llorando pa' control ahí estamos llorando llorando vién ven ven vive si yo me voy a despedir de él híja pa' bol pa' kit esta mais amargada ¡Aquí, hermano! ¡No, no! ¡Mira, Paúl! ¡Ah, bueno! ¡Oye lo que le di! ¡Oye, oye lo que le di! ¡Oye lo que le di! ¡Ay, gracias! ¡Muchas, hermano! ¡Un gusto conocerte, Diego! ¡A la primera vez que le tocó! Así toca abrazar a Paúl, mire. ¡Mira! ¡Contemplame, chiquín! ¡Ya que no le hagas encargo! ¡Qué oportunidad! ¡Mira! ¡Ya que ya no lo quiero en la leyenda! ¡Es que yo me voy a pedir que te quiero mañana, obviamente! ¡Hija, ahora es tu vida! ¡Mira, mañana yo me voy a pedir! ¡Pero hoy es la despedida! ¡La oficial es ahora! ¡No, la oficial es mañana! ¡No, no, no! ¡Papón no me puede ir! ¡Mira, estamos llorando! ¡Mira, estamos llorando! ¡El marido llora! ¡Mira, quiere, llora! ¡Mira, está llorando! ¡Mira, está llorando! ¡Mira, está llorando! ¡Mira, está llorando! ¡Ya nada, señor Admi! ¡Ya los cuatro lloraron! ¡Con Héctor! ¡Con Héctor! ¡Con Héctor! ¡Se es chillón! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¿Quién sabe el otro año si todavía va a estar soltero, Mario? ¡Bueno, si le voy a aprender a hablar inglés, así que se puede estar divorciado! ¿Para cuándo está la boda, Mario? No, 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 no. Ah, eso todavía. Ah, ok, ok. Yo pensé que ya estabas a punto ya de amarrarte para siempre. No, esto ya gusta, sí. Ah, ok, ok. Sí, ni piensa en eso, ni piensa en eso. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? No, 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 no. Ah, pues piensa en eso, piensa en eso. Definitivamente piensa en eso, piensa en eso. Blanquita le pide a un nieto y no se lo quiere dar. Ah, ya dijo él, esto ya gusta, sí, así que. Sí, no, no pienso. Ah, pronto, no. A los 40 o 45, sí. Ayer ni voy a Paul llorar, no llores porque me van a hacer llorar. Le dice, ya, cazón. Yo también siempre que los he ido a dejar el aeropuerto, después vengo yo solita chillando. Es que se acostumbra a uno. Mañana van a ir en el micro, va a llevar mano, por si alguien quiere ir a la experiencia de ellos del aeropuerto. Nadie. ¿Van a decir nada? Por fin voy a decir, nada. Nadie. ¿A qué hora van a ir? ¿A qué hora van a ir? Yo creo que a las 7 creo que van a ir. ¿A qué hora van a ir, Paul? Digo, Mario. Es que no sabemos realmente. Yo creo que nadie tiene que salir. Nosotros vuelven hasta las 2.40. Y el de Carlos. ¿Cómo a la hora? Y el de, no sé, como a las 11. A la hora, yo creo que a las 7, pa' Dios que dijo, no, no quiero salir. Muy temprano, ¿qué van a salir? Sí, pero es un solo viaje. ¿A las 7 me dijo usted? A las 7, va, sí. ¿A las 8 o no viajes? Sí. Llegan a las 9 allá, salen a las 2, 10, 11, 12. ¿Cómo traes jugador adicional? ¿Cómo? ¿Baja algo? Ah. Es lo más feo, la verdad. Sí, sí, siente feo. No se preocupen, dentro de poco vamos a estar nosotras allá. Igual, igual, si vas a México ahí, no sabéis si nos quedamos ahí. Ah, también a Tijuana tenemos feliz. ¿Voy a hablar? Sí. A Tijuana. A Tijuana también vamos a ir. ¿A las fronteras quiero ir yo? ¿Para ayudar? ¿Y si llego, llego y lloro? ¿Y si llego, llego y lloro? No, yo si no se quiere, hay solo que la llego. Yo creo que ella quiere. ¿Qué? Cuando fuimos donde la Nondra, traguimos aquel tren con gente. ¿El tren con gente? Sí, el arqueorecto. Sí, el arqueorecto. Ahí en Tijuana hay muchos escritores que nos esperan. Sí, en Tijuana. Así que al rato nos vamos para Tijuana. Vamos al muro de fotómetro. Ajá. Es cierto, el muro que hizo Don Tromba. Vamos al desierto también. ¿A dónde? Desierto, una parte no lo pago un sí. Ah, para verlo, por lo menos. Para que no nos pago una foto con el desierto. Sí. Bueno. Chivo. Mejor así no pago un vuelo de regreso. Además, nosotros nos vamos a avisar de aquí. Bueno, entonces, Héctor. Héctor. Héctor, yo no iba a llamar Héctor el cremo. Héctor el llorón. Héctor siempre le hacen llorar las despedidas. Sí, yo ya lloré allá. Sí. Ya puedo estar tranquilo ahorita. Al fin ella Blanquita lloró allá. A ver qué le digo tú. No. Blanquita va bien. Ya está Blanquita. Ah, sí, ahí está Blanquita. ¿Cuánto? Blanquita. Un año más, una despedida más. Sí, ya no te queda más. Yo pienso que cada vez es más difícil. En vez de ser más fácil, es más difícil. Bueno, muchas, muchas gracias. Sobre todo a ustedes de allá. Gracias por todo. Por contendernos todos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y contigo también. Gracias ayer y también a todos. A todos. O sea, a todos. No tengo palabras para agradecerles. ¿Cómo nos reunimos? No, no, a todos, a todos en general. A todos, gracias. Y la verdad fue un gusto conocer a los integrantes como a Jesús. Siempre que venimos conocemos a todos. A todos nuevos también. Ah, Antonio. Ah, pues todos nuevos. Ah, Oral y también. Gracias. A Guaqui. A Marlon ya lo conocían. A mi ave conocía. A Marlon ya lo conocíamos. Y la verdad fue... Ya lo conocían de bien atrás. De muy a fondo. De a fondo. Sí, porque durmió con ellos. Le gusta que lo acojan a él. Yo los acojo bien. Va que sí. Papá, oye. Ahí chicos. Bueno, entonces... Blanquita, Héctor... Lo bueno es que ahora se va sana y salva. A las 12 de la noche ahorita. Apretar los dedos así de que en las últimas horas que le quedan, que se salga bien. Rompió récord. Sí, sí. Sí, sí. No recuerdo que tenía la hipotecita. De lo que sí, digo yo, desde que algún día vayamos a la casa de Héctor a grabar una canción de 1.5 millones. Con nuestras voces y algo propio del ciudadano. O una canción para el 4K. O una canción para el 4K. Y que la produzca él. Y que la activa. Porque él me dijo que tenía un trabajo. O él estaba diciendo que planteamos una canción así o no. Y a día le vengo diciendo que solo se puede terminar lo que estoy haciendo. Y le entramos. Me imagina todas las voces de salvar el 4K. Bueno, toda la gente en las radios, televisión, escuchando nuestra canción. Como la canción de We Are The World. Que cantan un puño de artistas. Pero todos nosotros cantando. Pero una canción. We are the world. We are the children. We are the world. We are the children. We are the world. No, 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 no. Especialmente el día de hoy. Que estuvieron en nuestro séptimo aniversario. Esperamos que les haya pasado bien. Gracias por la ayuda con las luces. Armando andaba perdido en eso. Perdidísimo. Perdidísimo. Gracias por los sanguíes. Ah, sí, los sanguíes. Debería que solo una vez logramos. Vaya nos fuimos. Dos veces, dos veces. Dos veces. Ah, sí, claro. Por las palomitas. Por las bocas. Por las caminas. Por las caminas. Por las caminas. Por las caminas. Buenas tardes.